y amigos muy buenas tardes estamos transmitiéndole en este momento desde la carretera del camino viejo en el tramo de bucerías a valle de banderas en este lugar habían reportado un incendio pastizal que estaba afectando la carpeta asfáltica estaba afectando a los conductores de vehículos que pasan por este lugar para la visibilidad es una un incendio pastizal provocado cual pues aquí le prendieron a propósito presuntamente para limpiar esta zona para limpiar esta zona que se le salió de control y estaba afectando en la carretera ya en estos momentos pues ya están los bomberos municipales y pipas de satélite apoyando en el lugar en esta zona en esta curva donde de por sí ha habido muchos accidentes se han registrado muchos accidentes automovilísticos donde también ha costado vida ha gastado la vida de varias personas y hacen el resultado personas lesionadas en este caso solamente reportaron el incendio pastizal me quiero quiero suponer que esta zona donde afectaba pues era la parte esta que ya se quemó esta parte que ya se quemó y que se ve muy aparatosa por cierto aquí donde pues los bomberos ya llegaron ya llegaron los bomberos ya andan pie tierra y ya llegó la pipa y en estos momentos van a proceder con a combatir el fuego el fuego que pues como usted puede apreciar trabajadores de un vivero que se encuentra por aquí también andan echando de la mano este incendio de pastizal donde ya los bomberos le comento están trabajando los empleados los trabajadores de la del vivero procedieron también al apoyo ellos primeramente llegaron y lograron pues apagar el fuego que estaba afectando a los conductores y estaba afectado también por aquí en algunas zonas de los potreros en la carpeta asfáltica pues ahorita ya se ve ya se ve que ya